Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage Amigos, vamos a ver los mejores accesorios actualizados para Thorn Tenemos en su armamento principal la UCI esta rara que tenemos por aquí La cual no tiene miras largas por desgracia, se las quitaron antes de sacarlos de manera oficial Así que la mira la que nos dé la gana Cañón ampliado para tener un extra de daño Y empuñadura horizontal para tener más velocidad cuando tengamos este arma equipada Bajo el cañón, siempre en láser para que nos ayude a apuntar mucho mejor Si veis que con esta configuración se os va un poquito En vez de ponerle esta empuñadura le ponéis la vertical y listo Igualmente finiquitado Con la escopeta lo suyo es esto así, mira de hierro y láser Igualmente si no sois muy fans de disparar desde esta mira de hierro como tal Le ponéis la holográfica o la que os dé la gana y listo Yo, personalmente yo le pondría una mira Porque si que es cierto que se apunta mucho más rápido si no tienes una mira equipada Si tienes la mira de hierro como tal Pero es que la mira de hierro que tiene este arma es muy fea De secundarias lo suyo es poner la C75 Pero bueno, vamos a ver ambas Freno de boca y láser y la C75 Lisinecedor y láser ¿El por qué? Porque no tenemos ningún otro caño Y por último tanto alambres como escudo desplegable Esto ya en gustos colores Yo soy más de poner escudo porque al final los escudos nunca vienen mal en defensa Y amigos, like arriba por más videitos como estos En este caso enseñando los mejores accesores para cada personaje Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último video subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!